Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Terán y soy docente de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales Extranjeros y tengo formación tanto en la enseñanza del idioma inglés como en el área del medio ambiente. En el año 2019, la Universidad Estatal de Milagro apoyó a muchos investigadores para presentar internacionalmente. En mi caso, fui a una ponencia en la Ciudad de México con el tema La Conciencia Ambiental en el alumnado de la Universidad Estatal de Milagro. Esta ponencia me ayudó porque permite que los investigadores podamos presentar nuestros resultados a nivel internacional y dejar en alto la imagen no solamente de la universidad, sino también del país. Los principales hallazgos de la ponencia de la conciencia ambiental fue que hay una receptividad de parte del alumnado de la Universidad Estatal de Milagro para preservar el medio en el que se desarrolla. Y a las personas en México les gustó la forma de poder ayudar en el campo universitario a que sea más sostenible y de una u otra forma confirma lo que sabemos a nivel internacional que Ecuador es un referente en cuanto al manejo y cuidado del medio ambiente. Entre los beneficios personales y profesionales que podemos tener los investigadores al participar en ponencias internacionales es la red de contactos que podemos armar con investigadores en el área de diferentes países. Y esto ha permitido de que podamos en el futuro traer a otros investigadores también invitarlos en eventos no solamente presenciales, sino también de manera en línea.